¿Cuál es la diferencia entre los goles y los goles? Estuve en segunda vez con el Caudal hace tres años, que era todavía edad juvenil, y nada, estuve ahí hasta diciembre que marché para Vigo, pero bueno, sí, es verdad que no tuve una continuidad en la categoría como la que espero tener ahora, y sí, se puede decir que es mi primera temporada ya en plenitud. Bueno, lo afrontamos como todos los partidos, al final es un rival muy difícil, igual que era el Valladolid, que para mí son los dos, junto al Numancia y Cultural, los dos mejores equipos de las categorías, y va a ser un partido muy difícil. Vamos a jugar en un campo que es muy grande, donde la gente les va a dar el plus si dejan entrar, y nada, intentaremos que se nos dé bien, que estemos igual de concentrados que aquí en la segunda parte, intentar sacar los tres puntos. No, mi adaptación muy buena, la verdad, que todo lo que me habían hablado del club era maravilla, si se queda corto, la verdad que estoy muy a gusto tanto con los compañeros como con el cuerpo técnico, con el personal del club. La adaptación al final es muy fácil, es muy fácil porque te ayudan todos, y bueno, la diferencia que puedes ver entre tercera y segunda es el ritmo. Al final son diferencias que se marcan el ritmo del juego, la rapidez al pensar, y no cometer tantos errores porque al final los pagas más caros. Bueno, al final nunca sabes cómo vas a arrancar, yo creo que es un inicio de liga que puede ser un poco sorpresa, pero bueno, nosotros entrenando como estamos entrenando, trabajando como estamos trabajando, es el fruto que nos da. Es un inicio de liga que, bueno, esperemos que se continúe, que continúe este buen inicio, y no ponernos techo. Al final sabemos cuáles son los objetivos del club, pero bueno, a este equipo yo creo que no le veo techo. Bueno, es muy difícil, al final es muy difícil porque está Cultural, Valladolid B, Burgos, Numancia, es muy difícil. Al final el objetivo del Langreo no es ese. El objetivo del Langreo es mantener la categoría y a partir de ahí, si hay suerte, poder optar algo más. Pero las tres primeras plazas son muy difíciles. Bueno, es verdad que cuando eres joven muchas veces pesan los galones, pero lo que te digo, aquí el vestuario no hay egos, no hay nada. Y entonces yo me vi con confianza durante los entrenamientos, me veía con confianza de tirarlos y nada más que cogí el balón sabía que quería tirarlo porque tenía esa confianza. Es verdad que si lo falles es otra cosa, pero bueno, yo mientras me deje el míster y me dejen los compañeros, por mí he encantado tirarlos.